Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Jocelyn Delgado Oficial. Hoy te traigo un video que quiero que lo mires con ojos de quizás advertencia, con la mente abierta, porque no quiero que lo tomes como una aseveración, sino siempre acá en el canal les traigo todo tipo de noticias, advertencias, reflexiones, consejos, bueno, de todo un poco para mis seguidores o suscriptores. Ya saben que publico acá, así que mira, este video no es para entrar en alarma, ni para crear confusión, ni nada por el estilo, sino como una forma de información para que todos estemos siempre alerta. Y quiero invitar a los que aún no se han suscrito a mi canal que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que les lleguen todos estos videos que sé que les van a bendecir. Bueno, sin más que decir, empecemos este video. Que están declarando una emergencia para la llegada del gran eclipse histórico. Estamos hablando que va a llegar el 8 de abril. Estamos hablando dentro de unos días. Y hoy estamos a 14 de marzo del 2024. Estamos hablando como en unas tres semanas más o menos. Estamos hablando de que están declarando y diciéndole a la gente que están en el área del gran eclipse que por favor almacenen comida, agua y combustible. Escuchen bien esto. Esto no lo estoy recomendando yo. Le estoy diciendo la información que hemos recibido de última hora de parte de expertos, científicos y personas que están al tanto encima de la llegada del gran eclipse. Ahora ya tenemos desde varios meses que se está promoviendo o se está preparando a la gente para un eclipse que va a durar más de cuatro minutos donde el sol se va a esconder y dicen que va a afectar México, Estados Unidos y Canadá. Será una marca X que va a cubrir parece que el estado de Texas donde yo vivo y ya hay algunas ciudades que se están preparando para literalmente lo que podría ser un evento, podría ser catastrófico en el sentido, por lo menos en varias áreas, dicen que afectará los polos del norte, el polo del sur, afectará el océano o las aguas de los océanos, afectará también el cuerpo humano, el reloj biológico, los animales estarán en confusión y dice que esto podría literalmente traer unos cambios en la temperatura de la atmósfera que podría descender hasta 40 puntos. Amigos que me están viendo en el mundo entero, quiero decirles una cosa, cuando leemos en el capítulo 21 del evangelio de Lucas, recordemos que Jesucristo mismo habló abiertamente, categóricamente y dijo que habrán señales en el cielo y él mencionó el sol, la luna y las estrellas, pero sabemos que hay otra cantidad de señales como lo son por ejemplo esto del eclipse, el sol, Jesús lo dijo, el sol, la luna y las estrellas y él dijo que esto sería una profecía que estaría marcando o preparando al mundo para su advenimiento, por eso es que tempranito en la mañana puse una escritura que decía preparémonos, 2024, el señor está por levantar a su pueblo, ustedes que me ven todos los días tal vez se están diciendo ay hermano Gary pero si desde que yo nací están diciendo que el señor viene y no ha venido, amigo no eches en saco roto este mensaje, yo quiero que tú entiendas una cosa, la venida del señor está hoy por hoy más cerca que nunca y te lo digo de todo corazón, yo no pierdo un momento para estar compartiendo con ustedes la bendita palabra de Dios, ustedes pueden contar conmigo, lo digo con profunda humildad como atalaya de Dios, es tiempo de que el mundo sepa y entienda que estamos en momentos finales y apocalípticos, ayer estuvimos mi familia y yo en Puerto Rico y dentro de Puerto Rico nos fuimos a comer a un restaurante muy típico en la avenida Roosevelt que está en la parte de Atorrey, es el área metropolitana, conozco muy bien el restaurante y cuando veníamos de regreso rumbo a donde teníamos que tomar nuestro barco, le digo que había un grupo de personas puertorriqueños con banderas palestinas, yo no podía creer lo que mis ojos estaban viendo, estaban gritando en contra de Israel y defendiendo a los palestinos y los que están en Gaza, los de jamás, yo dije Dios mío no puedo creer esto, Puerto Rico, la isla del encanto, una isla cristiana, una isla que siempre ha apoyado a los judíos, a Israel, pero esto lo estamos viendo a nivel global, estamos viendo el espíritu de antisemitismo, el odio contra Israel como nunca lo hemos contemplado, la violencia global, la inestabilidad económica, los problemas explosivos políticos que el mundo está enfrentando y en los próximos meses específicamente el 5 de noviembre en Estados Unidos de América van a haber elecciones por un nuevo presidente, de verdad que las cosas podrían ponerse caliente y rojas color hormiga cuando sepamos quién podría ser de nuevo o otra vez el presidente americano y esto estremecería todo lo que es el mundo entero y cambiaría muchas cosas, pero mire, ¿en qué momento estamos viviendo? Momento apocalíptico, momento profético, días finales, las señales están frente a nosotros y una de estas señales es el eclipse, un eclipse que se está anunciando desde hace ya varios meses preparando a las poblaciones, especialmente los que están en el camino de este eclipse, México, Texas, Estados Unidos, Ohio y Canadá, esto viene así en una línea, más de 4 minutos, estamos hablando de que el sol se va a esconder, la temperatura va a bajar hasta 40 puntos, por decir, vamos a suponer, esto va a ser el 8 de abril y dicen que el eclipse podría literalmente comenzar entre las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, dependiendo en qué lugar te encuentres en esta área que te acabo de mencionar. Ahora, el eclipse, obviamente fue lo que Jesús dijo, habrán señales en el cielo y mencionó específicamente el sol, la luna y las estrellas, pero ahora, en el día de hoy, que estamos a jueves 14 de marzo, óyeme, expertos están diciendo que se almacenen con comida, con agua, con combustible, que significa esto, es lo que está por venir, usted no, no puede entender una cosa, que lo que estamos viviendo son momentos tan finales, que cada cosa que sucede es un evento apocalíptico, y yo les dije desde el año pasado que 2024 sería indiscutiblemente un año grande y apocalíptico que estaría estremeciendo a toda la humanidad. Por eso yo en este momento, en esta mañana, y me encuentro aquí con la familia en Charlotte, Amelia, en la isla de San Tomás, parte de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, les comunico como siempre, estamos viviendo momentos tremendos. En unos días estaré viajando a Israel con un grupo extraordinario, en el viaje de solidaridad número 2, estaremos parándonos hombro a hombro con el pueblo judío. Siempre estamos con Israel, siempre estamos con ustedes y siempre compartiendo la palabra de Dios. Escuche mi advertencia en este momento. Expertos dicen que el 8 de abril será un día que podría ser catastrófico en algunas áreas, en algunos aspectos. Eso están diciendo los expertos. Yo les voy a decir esto en el nombre del Señor. 8 de abril, 5 de mayo, cualquier día de hoy en adelante, estamos mirando eventos apocalípticos. El mundo se está estremeciendo, el mundo está convulsionado, y sabemos que los expertos hablan de varias amenazas. Ayer, yo les dije a ustedes, Vladimir Putin amenaza a Estados Unidos con una guerra nuclear. Abiertamente, sabemos que tiene más de dos años amenazando, pero ayer, ayer reafirmó, reiteró de nuevo, abiertamente, si hay tropas americanas en Ucrania, si siguen ayudando a los ucranianos, al presidente Volodymyr Zelensky en la guerra contra Rusia, él dijo, está preparado para lanzar una detonación nuclear. Estas cuestiones no podemos tomarlas muy a la ligera. Debemos de, como dicen en inglés, we have to take it with a grain of salt. Tenemos que tomar esto a una medida muy seria. Y ustedes que me están viendo dicen, hermano Gary siempre está dando la noticia. Tengo gente que me encuentran en las calles todos los días. Ayer me encontré con varios. Aquí mismo donde estoy viajando yo, mucha gente me ha reconocido. Y le digo una cosa, no todos son cristianos, pero todos reconocen que cuando comparto la noticia, cuando comparto los eventos, le doy su perspectiva bíblica y profética. Y muchos dicen, estamos aprendiendo. Y muchos vienen y se entregan al Señor Jesucristo. Amigo, vivimos en un tiempo tan peligroso, tan peligroso. Y el peligro más grande que yo veo son dos. Primero, para la gente que no conoce de Dios, que necesita buscar a Dios. Segundo, para los cristianos que deberían de conocer de Dios y están descarriados, desbalagados, están desconectados de Dios. Y yo les invito, les encarezco, les desafío que vuelvan al Señor en este momento tan definido de nuestra historia. ¿Usted piensa que el mundo va a mejorar? ¿Usted piensa que las cosas van a ponerse bien? Amigo, Jesús dijo esto es principio de dolores. Y si leemos Mateo capítulo 24, sabemos que Jesús habló de todas las cosas que hoy se están cumpliendo al pie de la letra. Así que los que me están viendo en las cuatro esquinas del mundo, por favor, no eches en saco roto este mensaje. Expertos están hablando de una emergencia que podría literalmente provocar una catástrofe en los próximos días. 8 de abril, el gran eclipse que va a llegar a México, Estados Unidos y Canadá. Y están diciendo que la gente debe de almacenar, almacenar comida, agua y combustible. Esa es la información que tengo en esta mañana. Y sabemos por la palabra de Dios y dentro del cuadro profético que lo que está sucediendo nos acerca más a la venida del Señor Jesucristo. ¿Crees que Cristo viene? Te hago esta pregunta, pero de todo corazón. ¿Crees que la venida del Señor está cerca? ¿Lo crees o no lo crees? Que mucha gente no lo cree. La Biblia dice que cuando venga el Hijo del Hombre sobre la tierra, hallará fe sobre ella. Se ha ido la fe. La gente no lo cree. Pero todos los días yo voy a seguir al pie del cañón, levantando bandera y comunicándole a ustedes, mis amigos, que hoy como nunca estamos más cerca de la venida del Señor. ¡Gracias!